La madre naturaleza tiene mucho que ofrecernos, vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Esto es Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vida y Naturismo. Les saluda cordialmente su servidora Marlene Ramos y muy contenta porque ahora sí que la otra semana no me tocó visitar la cabina, pero nuevamente ya estamos aquí con todos ustedes. Y también quiero comentarles acerca de, y es que es una enfermedad que también pues más seguido se está viendo en lo que es la consulta, es una enfermedad que antes ahora sí que no era muy raro que se viera y cuando pasaba pues todo el mundo se asustaba. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que es el cáncer, el cáncer en general, de todo tipo, la proliferación de células cancerígenas. Bueno, ahora según expertos del Instituto Nacional de Cancerología, es posible por lo menos prevenir una tercera parte de los diferentes tipos de cáncer. ¿De qué manera? Bueno, ellos hicieron algunos estudios y vieron que a través de la manipulación de una dieta adecuada, recalcan que es fundamental llevarla a cabo porque puede convertirse en la medicina más poderosa para evitar y combatir el cáncer. Y aquí también quiero pasarles algunos alimentos que nosotros hemos visto y hemos estudiado y hemos, ahora sí que leído de algunos documentos científicos, alimentos que pueden ser, ahora sí que previenen lo que es la proliferación de estas células cancerígenas. Dentro de ellos, ¿cuáles son? Bueno, dentro de estos alimentos encontramos lo que es el brócoli. El brócoli, gracias a numerosos estudios, demuestran que el sulforafano, reconocido como un agente quimio protector contra el cáncer, puede detener el proceso de esta proliferación celular en las etapas iniciales de algunos cánceres. Entonces el brócoli lo pueden consumir a través de diversos platillos. Uno de estos que yo les recomiendo mucho, que es muy fácil de preparar, es por ejemplo el ceviche de brócoli. Generalmente al ceviche le ponemos lo que es jitomate, cebolla, cilantro, pepino, y le pueden añadir ahora sí el ingrediente principal, en este caso sería el brócoli. Entonces ya con jugo de limón lo pueden ahora sí que acompañar con unas tostadas deshidratadas o pueden ser horneadas y le pueden añadir lo que es el aguacate, unas rodajas de aguacate y ya queda muy rico. Otro alimento también bastante recomendable es el jitomate. Y es que gracias al color rojo que tiene, esto es debido al licopeno. ¿Qué es el licopeno? Pues es un compuesto activo que disminuye la incidencia de patologías cancerosas. ¿Y a qué nos ayuda el licopeno? Sobre todo nos ayuda porque tiene una gran capacidad antioxidante que evita procesos de degeneración celular. Otro alimento sumamente importante es la uva. Las uvas con piel y ahora sí que pepitas contienen igualmente antioxidantes, como cuál, como el resveratrol que bloquean los agentes cancerígenos y evitan el crecimiento de los tumores. Entonces la uva es riquísima, de verdad la uva la pueden preparar incluso en algunas bebidas, pueden ser jugo de uva o la pueden añadir en algún tipo de ensalada de la que ustedes elijan y le da un sabor único. También, ¿qué otro alimento? El aceite de oliva extra virgen, que ahora sí que todas las personas que nos han visitado alguna vez en consulta saben que el aceite de oliva es un alimento indispensable para la correcta salud de todos los individuos. ¿Por qué? Porque gracias al ácido oleico y a sus polifenoles se neutralizan los radicales libres y estos que ocasionan, ya con él, ahora sí que si se siguen proliferando estos radicales libres pueden ser causantes de cualquier tipo de cáncer. Entonces el aceite de oliva lo que se recomienda son aproximadamente dos cucharadas al día. Incluso si también le suman, lo hacen en ayunas y le suman el jugo de dos limones, también pueden ayudar muchísimo al hígado. Entonces esta es una excelente manera de limpiar su organismo, de purificar su sangre, que es sumamente importante que la sangre esté ahora sí que neutralizada, que no tenga esa acidez, porque ahora sí que toda acidez en el cuerpo genera algún tipo de enfermedad. Ahora bien sabemos que si nosotros alcalinizamos este medio en nuestro cuerpo, es muy difícil que algún tipo de bacteria, de virus, de hongo, algún parásito pueda crecer. ¿Por qué? Porque estos microorganismos solo se desarrollan en un medio ácido. Entonces con la misma alimentación que nosotros tenemos, esto puede ser detonante o puede eliminar que se sigan proliferando este tipo de bacterias o este tipo de células cancerígenas. También lo que es el apio o el perejil. ¿Por qué? Porque contienen una sustancia llamada apigenina, que según algunos estudios debilita las células cancerígenas, transformándolas en células normales. Entonces estos son algunos alimentos, dentro de ellos también algunos como la granada, los hongos chinos, los cítricos también por el aporte de vitamina C, las fresas, el ajo, la cebolla, la guanábana, de verdad la guanábana. Ahorita está muy rica, la encuentran en el mercado de abastos a un precio muy accesible. Entonces pueden hacer sus jugos de guanábana o pueden hacer alguna receta que lleve guanábana. Pueden intentar con esto la cúrcuma, la piña. De verdad tantos alimentos que nos regala la madre naturaleza, pero que hay que aprovecharlos, hay que darle esa oportunidad al cuerpo de incluir en nuestra alimentación alimentos diferentes y disfrutarlos el día a día para que ahora sí que no sea algo tan tradicional, que no sea lo mismo de todos los días. Hay que darle esa variedad y disfrutar cada momento de nuestra vida. Y pues bueno, ahorita ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo? Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo. Les habla Marlene Ramos y también recordándoles que ya iniciaron nuestros cursos de cocina vegana. De verdad, estos cursos son sumamente maravillosos. ¿Por qué? Porque aquí se interactúa y obviamente todos los que asisten a este curso, todo el conocimiento que tienen a través de generaciones, porque la abuelita les compartió alguna receta, la mamá, los hijos, todo mundo. Se hace una gran fiesta y es algo muy bonito porque todos compartimos ese conocimiento. Entonces, estos cursos generalmente ahorita los estamos dando los días jueves. Los jueves, el día de mañana, como no vamos a estar en labores, mañana se suspendería y pasamos a lo que sería el jueves 19 de octubre. Para que anoten por favor bien esta fecha, vamos a retomarlo. El jueves 19 de octubre va a dar inicio a las 10 de la mañana. Únicamente si se les pide que también para cuidar lo que es el planeta, el medio ambiente, lleven lo que es su plato, su vaso, su cuchara o su tenedor. Y si quisieran también alguna, esto más que nada para degustación, y si quisieran a lo mejor también comprar algo de los platillos que se van a estar preparando ese día, pues llevar algún topper y ahí se les dará la porción que ustedes elijan. Entonces, este jueves 19 de octubre. Y pues bueno, ahorita ya también vamos a darle la bienvenida a nuestra orientadora naturista, Janet Ramírez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marlene, y bienvenidos a todos ustedes de aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez. Y algo muy importante que empezamos con esta reflexión al iniciar el programa, el valorar la vida. A veces pasa el tiempo, pasan miles de circunstancias, pero cuando nos enfrentamos a una situación muy fuerte entre la vida y la muerte, realmente ahí se empieza a valorar realmente la vida y vemos que nada importa, nada de lo material, nada de lo que has hecho, pero sí todas esas alegrías, todo el bienestar que has hecho en este mundo, todas esas semillas que vas sembrando, y eso realmente es lo que nos llevamos. Así es que valoremos la vida, valoremos cada instante, valoremos la familia que nos ha tocado, valoremos el vientre que nos ha alojado, que nuestra mamá nos permitió estar en su vientre, valoremos a papás, a todos, valoremos, pero más que nada valoremos nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo constantemente hace un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero en armonía, lo hace con muchísimo gusto, no lo hace nada con pesadez, y cada célula, cada tejido, siempre en ese constante de estar en armonía con nosotros mismos. Estamos agradeciéndole al cuerpo, y cómo le agradecemos a las células, a los órganos, que estén trabajando internamente. Es que a veces, si nosotros viéramos un, hay unos videos buenísimos ahí en Discover y en YouTube, para que vean toda la maravilla que pasa desde el nacimiento, o cómo un órgano empieza a trabajar, y dices, pero ¿cómo le hace para saber que necesita tal nutriente, el hígado, es tan inteligente y tan sabio el hígado, cómo te manda ciertos nutrientes, se transforma, te da lo que necesitas, aunque a veces le cae pura basura, se transforma en beneficios. Entonces, ¿cómo agradecerle a nuestro cuerpo? Definitivamente con pensamientos sanos, acciones sanas, actos puros, y también una alimentación, por supuesto, una alimentación sana. ¿Qué recomendamos mucho ahorita que está de temporada? Lo que es la mandarina, también hay zapote negro, en la endocesa hay mucho zapote negro, el licuar mandarina con zapote negro, ayuda realmente mucho a lo que es el hígado, ayuda mucho a la tiroides, es muy potente para problemas de tiroidismo, y se hace hipertiroidismo, hipotiroidismo, porque regula, regula el zapote negro. También el hígado es tan importante, limpiarlo, desintoxicarlo, y ya no tomar tanto medicamento, porque, por ejemplo, en función de la diabetes, o cualquier enfermedad, realmente tener a la gente enferma, es el negocio más perfecto, y más cruel, y más frío y despiadado que existe. Es un negocio totalmente absurdo, porque nadie nos obliga a estar enfermos, nadie, pero tenemos esa posibilidad de estar mucho mejor. Así es que vamos haciendo también, y sobre todo hay muchos remedios, ya están las clases de cocina vegetariana, en los diferentes puntos donde nos encontramos, hay diferentes días, que el martes, el miércoles, el jueves, pregunten, pregunten, por ejemplo, Allentonana también se están impartiendo unas clases buenísimas, de clases de cocina, lo que es la consulta naturista, lo que son las terapias, mucha gente también está recurriendo a terapias, ya sea un masaje quiropráctico, el bioregenerador celular, hay mucho por hacer, siempre hay mucho por hacer, pero nunca se ven por vencidos, hasta el último aliento, pero sanen su cuerpo, defiendan su vida, y ya no atormentemos a lo único que está con nosotros, que es nuestro cuerpo. Y Entonala, por ejemplo, el número es el 30, no, el número de Entonala es 19-19-14-62, 19-19-14-62, pueden preguntar por todas las actividades que están manejando, que son muchísimas y todas para beneficio de ustedes. Y si tenemos preguntas, vamos a empezar a contestar. Claro que sí, también recordándoles aquí el número de la cabina, para que nos sigan mandando sus preguntas, es el 38-13-13-55 y el 38-80-21-81. Y nos dice Estela Herrera, estoy mal de la tiroides, tengo hipotiroidismo, ¿qué me pueden recomendar? El jugo de la mandarina, ahorita como lo mencionábamos, jugo de mandarina licuado con zapote negro, es realmente muy potente. También le va a ayudar mucho lo que es el alga espirulina, por la cantidad de yodo. Al final de cuentas, es un regulador. Muchos dirían, pero es que tiene yodo y es que la tiroides no está trabajando bien. Al final de cuentas, es un equilibrio. Pero tiroides también se basa por cómo está trabajando el hígado. Hay que desintoxicar profundamente el hígado, porque es un regulador perfecto. Empezar a tomar el jugo de la zanahoria con apio, perejil, manzana, unas dos o tres manzanas, porque en el extractor se hace muy poquito, y un cuarto de betabel. Esto nos va a ayudar mucho para empezar a desintoxicar el hígado, que siempre también por la mañana empezar a tomar las tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen con el jugo de los tres limones. Y empezar a purgar el hígado. Aquí nuestra orientadora naturista, Marlene, ¿qué has visto de beneficios con la purga del hígado? No, de verdad que es algo sensacional que todos los pacientes en algún momento se les lleva a esta purga de hígado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el hígado es el órgano que rige todos los demás. Si el hígado está bien, todo en automático va a estar bien. Se va a revitalizar todo el cuerpo. Obviamente la circulación va a mejorar. También la calidad de la sangre tiene que mejorar bastante, sobre todo porque se limpia y se purifica en su totalidad. Al nosotros cambiar nuestra alimentación a una alimentación más alcalina, dejamos de producir esa acidez que es lo que ocasiona tanto deterioro en los pacientes. Entonces, independientemente de la enfermedad que se tenga o de los síntomas que se manifiesten, siempre que se hace una purga de hígado, siempre es una nueva oportunidad de vivir. Es como renovarse, es como regenerarse, darle esa oportunidad al cuerpo de volver a hacer cambios, de volver a empezar. Ahora sí, como quien dice borrón y cuenta nueva, eso para mí significa una purga de hígado. Entonces, es algo importante que todos los pacientes tienen que llegar a hacer en algún momento del tratamiento, pero sí que más que nada que visiten ahí, nos visiten en la consulta, en cualquiera de los puntos que nos encontramos, para llevarles y darles a cabo una consulta personalizada para todos ustedes. Y orientadora, ¿qué le parece si nos vamos a un corte? Claro que sí. Y sobre todo, márquenos para que concursen en el recetario y se lleven muchos premios. Claro que sí. Vámonos a un corte y regresamos. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Regresamos aquí a su programa de vida y naturismo y ahorita nos encontramos en la sección de preguntas y respuestas y continuando con nuestra orientadora, nos dice Santiago Gervasio Gabriel. Saludos a todas nuestras orientadoras y menciona que mañana en qué centros habrá clases de comida o qué días tenemos las clases de cocina. ¡Ay, qué buena pregunta! Miren, ahorita, mañana y normalmente todos los jueves estamos manejándolo en Donceles 2026, aquí entre Circunvalación y Ávila Camacho. Y en los, a ver, en Tonalá están los miércoles y en Liceo están los viernes y en las sesenta y seis los sábados. Entonces, hay muchas alternativas para las personas que trabajan en la mañana, en la tarde, en diferentes horarios. Nos pueden marcar aquí al 33, 34, 1677 y ya los ubicamos a donde les sea más práctico, más fácil para que en serio acudan. Es que es tan importante tener una alimentación sana, claro, un pensamiento sano, vamos, esa es la raíz. Pero es triste ver cómo la gente se está acabando en su propia contaminación. Vemos tanta gente con mucha obesidad, con mucho sobrepeso, que también tiene que ver la parte emocional. Por eso el cubo de Chikung de las emociones va a estar este sábado de cuatro a seis y media y el domingo de diez a doce y media para que empecemos a sanar de raíz, de adentro, para que vivamos una vida sana. No venimos a sufrir, no venimos a agobiarnos. O sea, es tan sencillo solamente vivir, disfrutar la vida, hacer la misión que nos toca y no estar afectándonos nosotros mismos y afectar a los demás para que asistan a la clase de cocina. Márquenos aquí al 33, 34, 1677. Claro que sí, esto es de verdad realmente cierto porque ahora sí que reflexionando sobre toda esta situación, entre más le servimos al hombre, más le servimos a Dios. Y hay que pensar en una frase que realmente es muy cierta y es, yo soy tu otro yo. Siempre que nosotros beneficiamos a los demás o le damos lo mejor de nosotros mismos o al revés, que son como ofensas que le hacemos a los demás, a nosotros mismos son las ofensas que nosotros nos estamos haciendo. Entonces, qué mejor que brindar lo mejor de cada uno de nosotros, ya sea en amor, en cariño, en consejos, en recomendaciones de salud. ¿Por qué? Porque queremos que estén bien. Entonces, esta es una manifestación, invitarlos a todos para que siempre, siempre que estén frente a otra persona, aporten un, ahora sí que un granito de arena para que esa persona se edifique y sea mejor cada día. Entonces, continuando con las preguntas, nos dice Flor Navarro, amanecí con un dolor en el pecho derecho, no me siento nada, solo me duele al tocarlo. ¿Qué puede ser? Puede ser alguna inflamación de algún ganglio, pudiera ser, puede ser también cuestión hormonal cuando ya se está en periodo de menstruación, a veces tiende a doler que no debería de doler los senos cuando hay un proceso de menstruación, pueden ser muchas cosas. Entonces, podemos verla sobre todo en la consulta, en dado caso, aplicar el bioregineador celular directamente, ayuda mucho en estos casos a desinflamar si es cuestión de un ganglio o alguna inflamación interna, por supuesto que ayuda bastante. Procibe la mano de la consulta naturista. Empezar a tomar lo que es el jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle, con sábela, le va a ayudar muchísimo a regular esta cuestión hormonal. La maca peruana, la maca peruana es una maravilla para desintoxicar tanto ovarios, matriz, también próstata en los hombres. La parte de los senos es espejo prácticamente de lo que pasa en ovarios y matriz. Normalmente, cuando hay una menstruación oscura, cuando hay mucho cólico, coágulo, casi siempre pasa el tiempo y después aparecen fibrosis en los senos o quistes, casi siempre es muy común. Entonces, ese jugo le va a ayudar bastante. Y si no, vaya al bioregineador celular en cualquiera de los puntos donde nos encontramos, o si no, también hay en la 66, está entre Pablo Aldez y Esteban Alatorre, y nos puede marcar allá al 3644-1464, 3644-1464, y darle todo un tratamiento integral. Hay mucho por hacer. Lavados vaginales, por supuesto, intestinales, definitivamente es necesario. Claro que sí. También nos dice Tania, padezco amnada del sueño y siempre amanezco cansada. ¿Qué puedo tomar? Amnada del sueño, eso es grave porque puede, esta hipoxia a nivel cerebral es grave porque puede dañar mucho el cerebro. Empezar a tomar lo que es el jugo de la naranja, vamos a ponerle piña junto con manzana, espinaca, y vamos a licuarle unas 15 almendras. Y aparte, como necesitamos omegas también en este caso, vamos a licuarle dos cucharadas de salva, de chía, chía o linaza previamente remojada. Eso le va a ayudar muchísimo, mucho, mucho, mucho. El tónico cerebral es buenísimo. Poner un vaso de leche de soya o leche de almendras, le licuamos ahí unas siete almendras con una cucharada de pasitas. Vamos a agregarle una cucharada de germen de trigo y otra de salvado de trigo. A esto le pueden poner plátano y un poco de amaranto, unas dos, tres cucharadas, y es un jugo extraordinario que también ayuda mucho para el cerebro. Si hay un poco de sobrepeso, obesidad, hay que empezar a regular esta cuestión metabólica y le va a ayudar también mucho el jugo de la... Ahora tenemos mucho la mandarina, o si no, el puro jugo de toronza regula mucho el peso. Personas que tengan obesidad o sobrepeso, todas las mañanas, diario, 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 por un mes, tómense el jugo de toronza por la mañana y es extraordinariamente bueno para empezar a reducir colesterol, triglicéridos, por supuesto que bajan de peso. Claro que sí. También nos dice Liz, quiero iniciar una alimentación vegetariana, pero me dijeron que tenía que tomar suplementos de vitamina B12. ¿Es necesario? No, realmente con toda la alimentación entre frutas, verduras, entre semillas, nueces, almendras, el alga espirulina, prácticamente no hay una descompensación. El maestro ya tiene más de 53 años de ser médico naturista que no come nada de carne y no hay ninguna deficiencia. La otra vez se mandó a hacer unos estudios, hace ya tiempo y todo está en perfecto estado. Perfecto estado, entonces no había ninguna deficiencia. El punto sí es equilibrar. Por ejemplo, en las ensaladas siempre que sean de colores, que lleven entre mayor color, hay mayor variedad también de nutrientes. Por ejemplo, una ensalada buenísima puede ser rallar zanahoria. Le podemos poner también la lechuga, una lechuga italiana, la ponemos ahí troceada. Le ponemos jitomate, también muy importante. Le podemos agregar un poco de tofu, ahí picadito, en cuadros, es una maravilla. Y aguacate, y también le podemos poner un poco de orégano y aceite de olivo. Y queda una ensalada deliciosa, nutritiva, y no hay ningún problema por la vitamina B12. Claro que sí. También nos pregunta, bueno, es una anónima, tengo ocho meses sin tener mi periodo y empiezo con bochornos. Estoy por cumplir 50 años. ¿Qué me pueden recomendar? El jugo de la toronja es increíble. El jugo de toronja licuado con nopal, con joconosle y con sábila. Te va a ayudar muchísimo. También tenemos un té que es para ovarios y matriz, que ayuda mucho en estos casos por las plantas medicinales que se manejan. Es importante también hacer lavados intestinales, vaginales. Tanto la maca peruana también nos va a ayudar bastante en estos casos. Consumir muchos frutos rojos. Eso nos ayuda bastante tanto la fresa, lo que es el betabel siempre en las ensaladas. Siempre agreguen betabel porque nos ayuda en potencia a nutrir la sangre. Y también, en dado caso que esté muy fuerte, la situación, estrógenos naturales, por ejemplo, las isoflavonas de soya, son totalmente naturales. O también el tofu contiene hormonas naturales que van a regular este ciclo de melopausia de una forma sana. Pero siempre, siempre aquí, aunque evacúen bien, siempre recomendamos los lavados intestinales porque regula todo el cuerpo. Es el regulador extraordinario lo que es el sistema digestivo. Claro que sí. De verdad es importantísimo que tomen en cuenta el lavado intestinal o lavado colónico que también ya lo tiene ahí a su servicio en la sucursal matriz. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va generando toda esa intoxicación y obviamente todo eso va pasando al cuerpo. Entonces va a llegar un momento en el que el cuerpo se colapsa y todas las enfermedades van a empezar a salir a flote. Entonces, bueno, ahorita, ¿qué le parece, orientadora, si nos vamos a un corte? Perfecto, vámonos al corte. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable Sanitario Janet Lucía Ramírez González, Cédula Profesional 9460-754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable Sanitario Janet Lucía Ramírez González, Cédula Profesional 9460-754. Y regresamos aquí a su programa de Vida y Naturismo y continuando con las preguntas, nos comenta el señor Manuel Ramos. ¿Cómo se toma y por cuánto tiempo se toma el compuesto de miel, sábila y tequila? Este es un potente tratamiento anticancerígeno, muy demostrado en muchos también testimonios, que nos ayuda a empezar a alcalinizar también la sangre. Y tiene esta cuestión precisamente de empezar a retirar células tumorales y cancerígenas. Lo puede tomar durante un mes sin problema y descansa una semana, no pasa nada, se lo toma más tiempo y vuelve a retomarlo otro mes. También tomar los diarios, le recomendamos dos cucharadas por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche. Es muy potente, pero sí la constancia. Es la dosis lo que marca la diferencia para que tengamos esa maravilla. También hay una planta que se llama calanchoe. Es muy buena también para la cuestión de cáncer, para esta desintoxicación profunda de la sangre. De hecho, aquí la estamos plantando, aquí en su casa, bueno, aquí también en Don Celes. Hay un pequeño jardincito que está en unas sábilas hermosas, muy grandotas, y ya también tenemos calanchoe. Esperamos que ya pronto empiecen a tener nuevos hijitos ahí. Y las personas que necesiten esta planta, por supuesto que la podemos adquirir. Y estamos a sus órdenes, aquí en su casa. Claro que sí. Y también nos comenta Ana Laura, ¿a qué se deberá que tengo como 15 días con los ojos llorosos, irritados? ¿Tendrá que ver con que ya no he comido jamón y salchichas? No, al contrario, qué bueno que ya no comen ni jamón y salchicha, ni nada de embutidos. Vean, por favor, qué producen hasta en internet, pero en documentales. Fábrica de salchichones y qué tiene lo que es una salchicha, que son nitritos que son altamente cancerígenos, pero en potencia. No, no, no necesita estar relacionado. Más bien, qué bueno que lo retiró. Quizás los ojos, a lo mejor alguna infección, alguna irritación en el ojo. Pero el hacer enjuagues con té de manzanilla, ponga a hervir un poco de té de manzanilla de la planta, ya que se concentró, por ejemplo, en medio litro que se haga concentrado más o menos en un cuarto. Compre un lavaojos y agrega el té de manzanilla y se lo coloca y cierra y abre el ojo y eso también me ayuda bastante. Un remedio buenísimo, muy antiguo, que también está en muchos libros naturistas y la mayoría lo manejamos. Lo que es la papa cambray con la miel es poner una papa cambray, vamos a hacerle un hoyito por el medio y vamos a ponerle lo que es la miel. Y ahí ya con la miel vamos a dejarla serenar toda la noche y al otro día vamos a ponernos en los ojos una gotita en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Va a empezar a sacar mucha lagaña, pero es muy potente también para limpiar los ojos de una forma sana y natural. Hay otras plantas también muy buenas como la siempre viva, pero esa si arde un poquito, se pone un poquito rojo el ojo, es inofensivo su beneficio, es totalmente muy buena, pero si arde un poquito, una gotita, pero ayuda bastante para quitar infección de una forma sana y natural. Claro que sí. También nos dice Ernesto, padezco de úlcera péptica y no tolero ningún alimento, siempre tengo reflujos y dolor en la boca del estómago. ¿Qué me recomienda? Ernesto, empieza a tomar lo que es el jugo de la zanahoria con apio, perejil y papa cruda. Hazlo diario, siempre por la mañana y todas las personas que también tengan gastritis, colitis, úlcera péptica, todo, todo lo que es sistema digestivo, pú, zanahoria, apio, perejil y papa cruda. También necesitamos el tepezcohuite en estos casos. Aquí también lo tenemos, es en polvo, pones en un vaso de té de manzanilla, le agregas una media cucharadita de tepezcohuite y se lo empiezas a tomar, a tomar, a tomar y es altamente cicatrizante el tepezcohuite. Por favor, evitar carnes, harinas, lácteos, refrescos, café, que producen mucha acidez y que producen esa reforcitación. Es bien diferente la mucosa que tiene el estómago a la que tiene el esófago. Por eso pudiéramos también lesionar y en todo el tracto digestivo. Es muy diferente todas las diferentes vellosidades. Es un universo entero. Pero vean, por favor, estos videos. Enamórense de ustedes mismos, pero internamente, conozcanse ustedes mismos. Si no conocemos nuestro corazón, cómo es, qué funciones hace, pues no nos va a importar. Cuando conocemos a alguien, por ejemplo al novio o la novia, conoces a alguien, por supuesto que te interese y siempre quieres estar dándole lo mejor. Vamos haciendo lo mismo con nuestro cuerpo, con cada uno de nuestros órganos y seamos unos enamorados perdientes de la creación divina que somos, creada por Dios, por el eterno Padre. Así es que eso y también la sábila. Agarra un pedacito de sábila y este remedio es buenísimo. Compra agua de coco y lo va a licuar con un pedacito de sábila, de la del puro cristal. Lo licúa bien, 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 bien. A esto le puede agregar una media cucharadita de pepezoite y se lo toma por la mañana. Es una maravilla. Sí o no, orientadora Marlene. Claro que sí, de verdad. ¿Por qué? Porque es como si se fuera una esfera y esa esfera está protegiendo ahora sí que la mucosa de todos los ácidos que se están produciendo. Entonces, este es importante que lo toman. De verdad, muchos pacientes que llegan con úlceras pépticas, con gastritis, con colitis, siempre que hay reflujo, siempre que haya acidez, el tepezoite es algo fundamental y qué mejor si le agregan sábila. Entonces, para darles ahora sí que el tratamiento más completo, visítenos en la consulta. Ahí me pueden encontrar ahí en lo que es la sucursal matriz, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ahí los invitamos para que todas las personas que estén interesadas en cambiar su alimentación nos visiten y con mucho gusto los atendemos. También nos dice Gloria Orientadora, mi hija tiene mucha fiebre y dolor de estómago y de cabeza. Tiene 11 años. ¿Qué le puedo dar? Quizás hay alimentos que están resagados o contaminando el intestino. Siempre la fiebre va a surgir por un intestino congestionado, saturado y hay mucha bacteria también. Hay que hacer un lavado intestinal. Pongan 2 litros de agua, 4 cucharadas de bicarbonato de sodio y lo disuelve bien. Y se le explica a la niña, mira, vamos a empezar a introducir agua a medida, a tolerancia, ya cuando sienta que ya tiene ganas de evacuar, se retira la cánula y que arroje todo el excremento. Es increíble lo que hace el lavado intestinal. La temperatura se regula de una forma muy, muy armónica y también que consuma mucho la papaya para que empiece a eliminar todas las toxinas y también el tónico de la vida. Es fuertecito, pero es muy potente. Es un vaso entero de jugo de limón, pero bueno, está chiquita. Vamos a empezar con el famoso escorpionazo. El jugo de 7 limones licuado con 3 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, unas 3 ramas de perejil y póngale un poco de miel para que le dé un toque sabroso y que se lo tome en la mañana y en la tarde para que sea más potente. También hacer baños de frotaciones. Pon un bote con agua fría. Duele la piel. Yo sé que duele la piel. En algún momento tiene una temperatura fuertísima y te hace recordar cada poro de tu cuerpo. Pero bueno, en cuestión de la frotación, pones el agua, pero agua fría con hielo. Mojas la toalla, te la haces una frotación en tu cuerpo. Te la pasas por todo tu cuerpo. Inmediatamente te pones una cobija. Eso va a permitir que empieces a sudar, 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 sudar y por lo tanto regulas la temperatura porque estás eliminando también todas las toxinas a base de la piel. Que la piel, recordemos, que es nuestro tercer riñón, nuestro tercer pulmón y la piel es el órgano más extenso que tenemos y que está siempre a nuestro favor para regular esta cuestión de temperatura y de líquidos. Es decir, es que esto y una alimentación sana vegetariana, quitar carnes, harinas, lácteos que enferman al cuerpo, provocan una fiebre intestinal y es lo mismo que una intoxicación o una acidez. Un intestino contaminado es el inicio hacia graves, graves problemas de cualquier enfermedad. Entonces vamos cambiando lo que es una limpieza intestinal. Venga, es al colónico. Sí, sobre todo el colónico es muy fundamental y aparte sí yo les recomiendo que en cuestión por ejemplo de que tengan niños y toda esta situación, a lo mejor dicen no se ocupa la proteína de origen animal, ¿por qué? Porque está en crecimiento y me lo han dicho, ¿no? Entonces aquí en Naturismo realmente les damos muchas alternativas para que empiecen poco a poco a empezar a cambiar de hábitos y más que nada con esa conciencia de que son niños y en un futuro pueden, o si no es que en un futuro inmediato, pueden desarrollar enfermedades. Entonces es evitar a toda costa que la alimentación sea el detonante para que se origine y se manifieste esa enfermedad. Entonces hay muchas alternativas, por eso los invitamos tanto a los cursos de cocina vegana para que ahí se den cuenta de todos los platillos riquísimos que se pueden preparar y que ahora sí que con una cantidad de dinero, pues ahora sí que es accesible para todos. Pueden encontrar todas las frutas, las verduras a precios muy económicos ahí en el mercado de abastos, entonces llénense de frutas, llénense de verduras y qué mejor que sus niños también empiecen con esta alimentación. Y nos dice también Mario, manejo una presión de 140-90 y tomo los sartán pero ya no me está sirviendo, siempre tengo vértigo, ¿qué puedo hacer? Mejor tomar las hojas de zapote blanco. Vamos a poner unas 15 o 20 hojas de zapote blanco a hervir en un litro de agua, más dos cucharadas de trigo y dos de alpiste. Se deja hervir durante cuatro minutos, se cuele y se toma como agua de uso. No está tan alta pero lo normal es 120-80, entonces hay que regularla. Hay que trabajar a nivel del riñón, empezar a consumir la sandía, unas rebanadas por la mañana o todo el día sandía, sandía, hacer una monodieta y también regula la presión. Es también importante hacer baños de pies de la rodilla hacia abajo, ponerlos en agua fría y una compresa también en la cabeza que nos va a ayudar mucho a regular la presión. Y definitivamente evitar la carne. La carne produce una presión muy alta, entonces vamos a corregir esto de una forma sana y natural. Véngase a la consulta, hay verdaderos expertos naturistas, está Mariana, está Ibed, está Marlene, Miriam, su servidora Janet, Karen, todos unos profesionales para servirle. Véngase a la consulta. Claro que sí. Y pues orientadora, ya se nos terminó el tiempo de este programa muy hermoso. Agradecerle su presencia y ayúdenos a despedirlo, por favor. Con una frase muy hermosa. La mujer es el único transporte que el hombre tiene para llegar a la tierra. La mujer es el único transporte que el hombre tiene para llegar a la tierra. En este momento esté la mamá o la tierra o que ya trascendió. Darle gracias por habernos permitido llegar a este mundo. Y pues muchísimas gracias. Véngase al curso de Chikung de las Emociones el sábado y domingo. Y hasta el próximo lunes, Dios mediante a las cuatro. Gracias por su hermosa presencia en este universo. Gracias.